24 noticias de este día martes. Bueno, nos hemos movido entonces desde nuestro set dispuesto a esta hora para presentar el noticiero, porque ya como ustedes saben, tenemos invitados de lujo o invitadas de lujo. En esta ocasión no es esa excepción a la regla, y es que vamos a hablar de economía, pero desde las opciones que tiene la sociedad costarricense sobre todo, y por qué no decirlo centroamericana, dependiendo del país desde donde se haga el enfoque, para obtener, por ejemplo, beneficios económicos a través de créditos, de seguimientos, y de cómo, por ejemplo, la economía social ha cobrado un auge tan importante en los últimos años, gracias al impulso que hacen, por ejemplo, instituciones como el Banco Popular de Costa Rica. Así que vamos a conversar entonces con el señor Marvin Rodríguez Cordero, el expresidente de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular de Costa Rica, con quien vamos a hablar de este tema de la economía social. Bienvenido, señor Marvin, es un placer recibirle. Un placer. Encantado de que nos acompañe. Bueno, en definitiva, este tema de la economía social cada vez ha cobrado más auge. Porque muchas son las pequeñas empresas, muchos son los particulares, quizás, que buscan en empresas como el Banco Popular, que ha sido de una amplia trayectoria de apoyo, digamos, a las personas, al ciudadano de a pie, en obtener beneficios. Desde, precisamente, los trabajadores, ¿cómo se ha articulado todo este, o cómo se ha canalizado, mejor dicho, esa necesidad que tiene de seguir apoyando a los trabajadores y a las personas de a pie para que consigan respaldos, en el caso del Banco Popular? Bueno, el Banco Popular es una estructura financiera que nace para las y los trabajadores costarricenses en la búsqueda de proporcionar una posibilidad de crédito para los trabajadores, pero también para incentivar el ahorro. Y, en esa dirección, sentimos que es una estructura bancaria que se aparta de lo tradicional. Y que, precisamente, con la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, que representan los 10 sectores de la economía social solidaria en Costa Rica, son 10 sectores de los trabajadores, y que, en su mayoría, son los que mueven la economía social solidaria. Entonces, hoy, como Asamblea de Trabajadores y Banco Popular, hemos dado continuidad a ese proceso, porque el banco, precisamente, desde su génesis, apuesta por la economía social solidaria, para darle ese apoyo, ese respaldo que necesita la clase trabajadora. Ahora, señor Marvin, cuando hablamos de economía social solidaria, la palabra solidaria pudiese entenderse como exoneración de pagos. No es así. Es decir, exactamente, porque la economía tiene un dinamismo de entradas y salidas, ingresos y egresos, constantemente, sea el banco que sea y la institución que sea. Ahora bien, cuando hablamos de economía social solidaria, ¿qué define ese término? ¿Qué tan solidaria es la economía social en este momento, por ejemplo, en Costa Rica? Costa Rica se ha hecho diferente en muchas cosas en el área, precisamente porque apostó a la economía, a los aportes de la economía social solidaria. Hoy día, tenemos uno de los desafíos que tenemos, es que, por una u otra razón, se ha invisibilizado la economía social solidaria. Se ha invisibilizado. Entonces, el Banco Popular, a través de su asamblea, nosotros, como una institución bancaria, no podemos, por ninguna razón, bajar los indicadores de desarrollo del banco. Somos una institución bancaria, y en eso apostamos a crecer cada día más y más. Pero no podemos descuidar tampoco la parte social que requiere Costa Rica. Y entonces, precisamente por eso, promovemos estos espacios de diálogo, de discusión, de ponernos de acuerdo como temas nacionales, precisamente para impulsar, para darle ese brazo amigable, solidario, a esa población que usted mencionó, que está siendo excluida y que esta es una linda oportunidad para propiciar el acompañamiento y, sobre todo, el respaldo que requieren para poder ser exitosos. Y en la medida que ellos sean exitosos, no tenemos duda que el desarrollo integral del país se va a haber severamente beneficiado. Entonces, por eso estamos abriendo este espacio. Este foro internacional, al que hemos apostado en esta oportunidad, es precisamente para ensanchar esos conocimientos, para adquirir esas experiencias nuevas, para compartir esas experiencias que vienen de diferentes países que nos acompañan, que son amigables con nosotros. Hablo de Francia, hablo de España, hablo de México, hablo de Guatemala. Gente que viene a compartir esas experiencias, naturalmente que nos van a beneficiar enormemente para poder entender más y mejor el tema de la economía sexual y solidaria para la toma de decisiones para ese sector que ha sido excluido, lamentablemente. Fíjese que usted decía, de hecho, fuera de cámara lo conversábamos, que esto es la continuidad de un foro que antes había sido solo nacional y que ahora se convierte en internacional para recibir ese apoyo que usted mencionaba de los países que ya citó. Pero es que además, dentro de los apuntes que nos hacen llegar desde producción y que ustedes también gentilmente nos permitieron con anterioridad conocer, me llamó la atención que, por ejemplo, en el año 2000 la Asamblea, precisamente en Costa Rica, impulsó un proceso de construcción regional mediante la ley del fortalecimiento de la economía social. Ley que existe en otros países, como por ejemplo, que también está dentro de estos apuntes, caso, por ejemplo, Colombia, caso Ecuador, caso Venezuela, caso Francia, que paulatinamente la han ido implementando y Costa Rica se ha podido nutrir también de esto a través del Banco Popular para hacer sinergia. Sin duda, sin duda. La economía social solidaria en Costa Rica existe desde antes del siglo XIX. Hoy, precisamente, lo que estamos apostando es a través de esos espacios de diálogo y que hemos recorrido el país, precisamente para recopilar la posición de los ciudadanos y ciudadanas que representan los sectores sociales de Costa Rica. Eso apostamos hoy por un foro internacional para fortalecer esa estructura que ya tenemos, precisamente porque, a pesar de todos esos esfuerzos que se han hecho, no existe en Costa Rica una ley marco que regule los sectores sociales a través de la economía social solidaria. Entonces, la economía social solidaria en Costa Rica existe, pero no tenemos un marco que tutele, que regule, que ordene a estos sectores. Entonces, a eso estamos apostando ahora. Vamos, precisamente, a dar ese paso que por una u otra razón no se había dado. Hoy aspiramos a eso, a fortalecer la economía social solidaria, pero, sobre todo, a darle un marco jurídico que tutele y le dé la posibilidad del acompañamiento que tanto necesitan. Ahora, señor Rodríguez, le pregunto, de la población, digamos, en este caso costarricense, ¿quiénes califican o clasifican dentro del rango de solidario para hacerse de la economía social y de los beneficios que tiene el Banco Popular? Existen muchas unidades asociativas en Costa Rica. Esto es muy diverso. No podríamos decir que hay una determinada. No, es muy diverso. Tenemos desde el mismo modelo cooperativo, de las cooperativas que existen en Costa Rica. Las PYMES, por ejemplo. Bueno, los PYMES se apartan un poquito, pero pensemos en esas unidades asociativas que están en las organizaciones solidaristas, que están en el movimiento cooperativo, que están en el movimiento sindical, que están en otras organizaciones de base que no necesariamente han estado instaladas como organizaciones de hecho, pero sí a derecho. Son unidades asociativas que buscan el bien común. Y que están legalmente constituidas. Y que están constituidas. Pero aquí lo novedoso, tal vez novedoso no, sino que el énfasis que estamos dando es que la economía social solidaria apuesta o pone en el centro de atención al ser humano, más allá del lucro. El lucro es en segundo plano, tercer plano. Aquí es el ser humano el que se centra. La especial atención es para el ser humano, porque lamentablemente los modelos que se han instalado apuestan al lucro en primer lugar y eso hace que se crean brechas donde desplazan a una población importante y que hoy están sumidas en la pobreza y la pobreza extrema. Y la economía social solidaria apuesta a otra cosa. Apostamos al bienestar de las y los trabajadores. Y que la productividad genere, por supuesto, ganancias para ambas partes. Eso va a generar, sin duda, más fuentes de trabajo, y trabajo digno, y con él, por supuesto, que viene el bienestar de las familias y de toda la población. Vamos a hablar precisamente de este foro internacional, señor Rodríguez, que ya usted nos comentaba, que precisamente ya cuenta con un respaldo y va a tener la presencia de varios países que usted citaba anteriormente. Cuéntenos qué se va a hacer en ese foro, quiénes lo van a liderar, quiénes pueden participar, es abierto, no es abierto, es gratuito, no es gratuito. Quienes vayan a ese foro, por ejemplo, ¿tendrán la oportunidad de acceder a beneficios de esa economía social del Banco Popular o ya están seleccionados? No, no. Aquí tenemos abierto, hemos hecho una invitación abierta para todos los sectores y también para personalidades que hoy tienen la responsabilidad en la toma de decisiones, de manera que es abierto. Naturalmente, que quisiéramos un espacio donde pudiéramos albergar a más gente. ¿Dónde va a ser? Pero va a ser en el Hotel San José Palacio. Bien. Hoy lo que puedo decir es que teníamos una expectativa de un número determinado de personas y de acuerdo a la información que hoy tengo, eso ha crecido. Qué bueno. Ha crecido, entonces vamos a tener más gente de la que en principio estimábamos. De manera que el espacio es abierto y la búsqueda o a lo que estamos apostando es a que no se quede ni un solo sector excluido. O sea, aquí la economía social solidaria, ese es el gran paraguas que pretendemos instalar que abrigue a todas las necesidades que tiene la clase trabajadora y la que hoy está marginada. Entonces, a eso estamos apostando, a dar oportunidades en igualdad de condiciones para toda esa población que está excluida y creemos que la economía social solidaria nos permite llegar hasta cada uno de ellos. Para contextualizar un poco, señor Rodríguez, 29 de julio en el Hotel San José Palacio. A partir de qué hora las personas pueden acercarse, pueden, digamos, comunicarse también para enterarse también de lo que está pasando y sobre todo de qué beneficios pudieran obtener luego de participar en ese foro. Va a ser a partir de las 7 y 30 de la mañana estarán las muchachas y muchachos ahí atendiendo a los que vayan ingresando. Tenemos un desayuno a partir de las 7, como 8 y 30. Y a las 8 y 30 ya estaríamos arrancando precisamente con el foro. Y de esto estamos hablando que es el 16. Ah, disculpe, si nos corrigen por acá, nos dicen que es el 16 de julio, no el 19. No, es el 16. Para corroborar que es el 16 de julio. Es el 16 de julio. O sea, el próximo jueves. Entonces, ahí estaremos con la mayor disposición de atender a todas las y los que nos acompañen y ojalá que podamos salir ganando todas y todos en igualdad de condiciones a través de esta herramienta que sin duda estamos con toda la disposición de hacerla crecer en nuestro país. Esa es la intención. Señor Rodríguez, muchísimas gracias. Recordemos entonces, 16 de julio en el Hotel San José Palacio en Costa Rica. Será esta oportunidad valiosa que tienen entonces las personas de cualquier estrato social y que quieran de una u otra forma también participar en esto de la economía social solidaria. Es un término que quizás es adverso para muchos países, pero más familiar para otros. Y bueno, de verdad que ha sido un placer. Le deseamos a los éxitos y esto como siempre será su casa. Igualmente, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego, encantado. Permanezca con nosotros, por favor, porque tenemos que hacer una pausa. Queremos despedir desde nuestros estudios al señor Marvin Rodríguez Cordero, él es el presidente de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular de Costa Rica, hablándonos de este interesante tema que se va a efectuar este próximo jueves 16 de julio en el Hotel San José Palacio. Y es este foro internacional sobre economía social solidaria que no solo va a contar con la presencia del banco y el auspicio, sino también con la participación de otras naciones de Latinoamérica. Cerramos así este segmento y hacemos una pausa. A la vuelta, más noticias, acompañamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!